Señor yo te pido como aquella tarde La perseverancia de aquel ciego que un día te llamó Podía aquel leproso que pidiendo con fervor No faltó su fe para librarlo de su llaga y dolor La sede de la samaritana La fidelidad de José La locura de la cruz de la paz La ternura de aquel niño que te abraza con cariño El amor capaz de entregarse sin medida Aunque te cueste la vida Eres tú, Jesús, por amor Dame la alegría del patriarca Abraham Que obedecía todo por agradarte a ti Dame el entusiasmo de aquel joven saqueo Por visitar su casa Y ahora me visitarás a mí La fe de aquel centurión La confianza de Daniel La locura de la cruz de la paz La ternura de aquel niño que te abraza con cariño El amor capaz de entregarse sin medida Aunque te cueste la vida Eres tú, Jesús, por amor Otórgame la generosidad de María Al decir el sí y ayudar a su prima Isabel La suegra de aquel niño que te abraza con cariño La suegra de Pedro que comienza a agradecer Al desaparecer la fiebre va presurosa su quehacer El arrojo del apóstol La fortaleza de Esther La locura de la cruz de la paz La ternura de aquel niño que te abraza con cariño El amor capaz de entregarse sin medida Aunque te cueste la vida Eres tú, Jesús, Jesús, por amor Por amor Por amor Por amor Por amor La locura de la cruz La locura de la cruz